La serie de Rally En la cual vos nos vas a acompañar en una experiencia inolvidable Junto a pilotos de distintas partes del país Seguiremos a la Bestia Roja Un Renault 4 que cargado de sueños Llegó a los lugares más recóndidos de Argentina Para acercar la ayuda que tanto estaban necesitando Así nació el Rally Solidario Argentino En esta edición lo acompañaremos por las rutas más difíciles Para cumplir con esta visión solidaria Atravesaremos paisajes de otro planeta Lo que le dará un marco épico difícil de igualar Terminaremos en el pueblo más alto de la Argentina Sobrepasando los 4000 metros sobre el nivel del mar Y compartiremos muchas aventuras por los caminos que nos regala esta región del mundo ¿Te lo vas a perder? Quedate ahí que ya comienza nuestra experiencia En el Rally Solidario Argentino Desafío de la Puna Nos encontramos con el grupo en Campo Quijano A las afueras de la capital salteña Rápidamente nos sumamos a la caravana Hacia la primera donación con el Rally completo Maxi, luego de una operación, cuando era muy chico Quedó postrado con una gran parte de su cuerpo paralizado Semanas antes del Rally Entre participantes, familiares y allegados Se pudo comprar la silla que le estamos entregando Junto con ropa de boca Ya que él es fanático del club Esto significa mucho para mí Gracias, mi corazón, gracias Muy emocionada por tener marita para poder tener su silla Y que Dios me lo bendiga Y que su equipo siga mucho más Gracias A pura velocidad seguimos camino hacia el segundo punto de encuentro Y entrega de donaciones Pero no llegaríamos muy lejos Ya que la bestia comenzó a sentir el duro calor Y su bomba de nafta empezó a fallar Trapito mojado mediante Arribamos para entregar elementos especiales Para chicos con discapacidades Hola, buenas tardes Mi nombre es Jimena Choque Yo soy psicopedagoga De el grupo Valle Azul Bueno, queremos agradecerles A Iván y a todo el lindo equipo y familia que tiene Por las donaciones que nos hizo Que bueno, ya le vamos a estar mandando información De quienes son los beneficiados La gente afortunada que tiene la ayuda esta de ustedes Así que bueno, muy agradecidos Esperemos volver a verlos pronto Ya como fundación Porque es a lo que aspiramos Así que bueno, muy agradecidos de corazón Al intentar partir para enfrentar La altura de San Antonio de los Cobres Un pequeño fallo en los cálculos del combustible Hizo que parte del rally se dividiera en dos grupos Uno de ellos teniendo que volver a Salta A reaprovisionarse de combustible ¿A dónde van los muchachos? No sabemos Sin rumbo vamos Sin rumbo venimos Pero vamos a cargar nafta Eso seguro Bueno, vamos, vamos, vamos Si no nos vamos ninguno Vamos, el equipo 120 ahí Junto a Julia y Juan de Maná Viajero Emprendimos rumbo a San Antonio de los Cobres Esta ruta nos sorprendió Desde los primeros kilómetros Salimos de Salta Con los cerros colmados de vegetación Y a medida que vamos avanzando Y subiendo en altura Cambia el pesaje Aparecen los primeros cactus y cardones Y sobre todo Los colores increíbles de los cerros Hola, ¿qué tal? Buen día Buenas tardes ¿Cómo? ¿De dónde vienen? De Salta Capital ¿A dónde se dirigen? San Antonio ¿De dónde son? Mar de Plata y Austria ¡Austria! ¡Austria! Sí ¿Estamos lejos? Sí ¡Vamos, vamos! ¿Paste, Repi? ¿Qué, eléctrico? No, ojalá No, no ¿El panel para qué? Nos carga Ahora andamos sin la carpa Porque vamos a más altura, viste Y la sacamos ¿Hasta una de San Antonio? Y después queremos ver Si podemos ir más arriba Porque vamos con un rally solidario Que llega a donaciones Y nosotros hacemos video y eso Entonces, bueno Vamos a ver si lo acompañamos Hasta donde podamos Y por eso que sacamos mucho peso Bueno, el auto Para más arriba No te recomiendo Porque ya para Llegar a los sanatorios Sí Todo para arriba Ya es todo risco Y está asqueroso Para estar menos Sí Mucho de eso Bueno, bueno Veremos dónde podemos Sí, para hablar a la municipalidad Para el que le va a hacer Que lo haga así Claro Sí Bueno, bueno Muchas gracias Gracias Buenas noches El testimonio del gendarme Se suma a una larga lista de gente Que no nos recomendaba Ir más allá de San Antonio de los Cobres Que la altura Que los caminos Que los camiones Todo eso se sumaba Al nerviosismo de nuestra parte Por no saber Qué tan duro será Y si al final Íbamos a poder llegar Mientras tanto La ruta nos regalaba Unos paisajes difíciles de olvidar Eres También paramos a ver Qué les había pasado A los chicos de Mana Viajera De una ¿Qué es? La Mercedes Sprinter que tienen ellos El año 97 Estaba parada a un costado Y con el capó levantado Entonces bueno, nada, obviamente paramos Porque estamos yendo junto con ellos en este tramo Nosotros no sabemos bien Donde están Y bueno, paramos Yo sabía igual que el mío costaba Porque la otra vez nos pasó lo mismo Cuando estábamos haciendo el paso ese a 3000 metros Cuando paramos nos costó arrancar después Y ya para un poquito En subida Así que bueno, nada Esperamos que se enfríe, porque nosotros también veníamos con algo Y no, no habíamos levantado temperatura Pero se venía acercando 90 Y dije, bueno, mal no le iba a venir a nosotros Que se enfríe Y ellos, sí, aparentemente le levantó temperatura Se le había quedado sin fuerza Bueno, nada Síntomas del apunamiento, digamos Que no se nota Pero bueno, va trepando de a poco De a poco va subiendo En ese momento que pasó eso, estábamos a 3400 Así que bueno, nada Deberíamos andar, pero bueno Ya les vamos a contar Y bueno, después cuando quisimos arrancar Nada, le tuve que echar una hasta el carburador Con la temperatura se evapora Y en bajada, digamos Claro, puse la marcha atrás y lo tiramos en bajada Y costó arrancar un montón Le costó un montón igual Como que a muy baja A dos revoluciones debería haber arrancado Más o menos Le costó un montón Hasta que a poquito fue agarrando un poco más envión Y ahí fue Se ve que mandándole más combustible Y bueno, creemos que sí Que es obviamente la bomba Que con la temperatura y la altura le cuesta Bueno, nada, eso Nuestro plan de meter una eléctrica Creo que estaba bien Pero bueno, seguimos consejos de otros mecánicos Y qué sé yo Y nos la pusimos Bueno, cuando podamos la rueda Para estos casos, por lo menos Así que bueno, vamos a ver Venimos acá controlando Temperatura, venimos bien ahora Ahora viene Ahora está en frío ya Sí, venimos Preestimos la calefacción Aprovechamos Eso ayuda a bajar la temperatura Y además Bueno, obviamente Nos calefaccionamos Así que Nada, eso Esperemos que ande todo bien Ahora viene la parte Difícil Difícil Así que bueno Sí, ya está oscuro Ya está oscuro Más difícil Más difícil Todo bien Todo parece más difícil a la oscuridad Bueno, esperemos Esperemos Ni noticias del otro Del resto del grupo No sabemos nada ¿Por qué no hay señal tampoco? No hay señal No sabemos Creemos que bien Hay algunos vienen atrás nuestro Y creemos que puede haber Otro más adelante Pero Ahí no sé Si se llega a apreciar El caminito que nos toca Subir ahora Es medio Ahí Medio zigzaiante Quizás no sea muy Heavy En condiciones normales En altura normal Pero bueno Acá en la altura Ya una pequeña lomita Se complica Así que bueno Vamos a ver Ya voy en segunda Y no es una cuesta Muy compleja Antes Hace mil metros Atrás Eso hicimos en tercera Y ahora en segunda Pero bueno Pero bueno El paso este creo que es A cuatro mil y algo De metros Y después Volvemos a bajar un poquito Para no tener los cobres Bueno Veremos Crucemos los dedos Hagámosle un poco de caricias A su simba Se venía portando re bien Hasta ese momento Así que bueno Nada Eso Este Bueno Veremos Seguimos Y bueno Después Les contamos Pasan diez metros Y llegamos a Cuatro mil A ver Tres mil novecientos Noventa y cinco Tres mil novecientos Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Y Cuatro mil Festejamos Cuatro mil metros Récord Récord para el simba Y falta un precio más No, mira Récord Pasamos Entre mil novecientos quince Y no sabemos bien Qué año Este fue el récord De carretera de altura El récord mundial De carretera de altura Cuatro mil ochenta metros Así que Bueno Nada Impresionante Simba se lo bancó Emocionante Re bueno Lamentablemente Llegamos de noche Pero Ya está A partir de ahora Bajamos hasta San Antonio De los Pobres Trescientos metros Más o menos Y A climatarnos A la altura ¡Yujuu! Estamos muy contenta Por un momento pensé que no subiamos Ahí están nosotros Nosotros seguimos para dudas Ahí nos cruzamos con los chicos de Mana viajeros Ellos pararon, supongo, por ahí para esperar al resto Porque saben, saben que a partir de ahora ya es bajada Así que bueno, eso Le avisamos que nosotros seguíamos por las dudas Y bueno, nada, eso Nosotros intentaremos llegar y esperarlos allá Nos va a costar seguramente arrancar si paramos Entonces bueno, vamos a evitar nada, eso Ya estamos cansados, el auto también Pero bueno, súper emocionados de haber podido pasar De que los chicos también hayan pasado la parte más alta Y bueno, nada, eso Ahora a disfrutar un poco Vamos a ver cuántos días nos quedamos No sabemos bien Aparentemente el rally viene medio atrasado Así que bueno, vamos a ver cuántos días nos quedamos En Salotea y Los Cobres para quematarnos Y después vemos si podemos seguir camino o no Así que bueno, veremos, veremos Pero felices Sí, increíble ¡Qué bueno! Increíble Bueno, estamos acá Ya en el campamento Base Acá está Jime y Kyle Con la Tacoma Y acá están La gente de El Maná Viajero También Que llegaron sin problemas Al final Bueno, nosotros acá estamos Comiendo algo ¿Cuál es el menú? Bueno, cuscús Con un poco de jamón Que tiene como dos días en el auto Y algunas verduras Pichas 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 Repollo Cebolla Un poco de ajo Y pimentón amado Así que bueno Hoy acá es donde vamos a dormir Este es el espacio Este es el espacio que nos queda Pero en este video Le mostramos más Ahí le dejamos la tarjetita Sí Donde pueden ver bien Cómo dormimos Cuando tenemos que dormir acá adentro Porque ahora obviamente Está muy oscuro No se va a ver bien Y los perrines Están adelante En los asientos Así que bueno Bien La verdad Re contentos No nos sentimos mal No nos apunamos Demasiado Y bueno Ahora a comer Y a la cucha Chau chau Alguien dijo que no se sentía mal Al otro día Es muy diferente No me pude mover Del tremendo dolor de cabeza Mareos Y náuseas Que duraron casi todo el día Así que le tocó a Lisa Reemplazarme Mudarse a la bestia roja Y repartir las donaciones Con los pocos Que no se sintieron mal Por la altura Yo soy la coordinadora La coordinadora De acá de San Antonio De los Pobres La Capato Pozito y Pasto Grande Este Yo me llamo Marcela Anabel Nieva Y vivo en La Capato Tengo 40 años Y bueno Este Mi idea mía Digamos Era ayudar a todos Los más necesitados Y bueno Cada familia Que yo encuentro en la calle Les pregunto A ver si De que Si ellos Cómo están Económicamente Si les hace falta Alguna cosa Algo Bueno De ahí surgió Todo esto Que conocí gente Conocí La mayoría de las personas Son digamos De Buenos Aires Hay otras familias Que son de Santa Fe De Córdoba Bueno Bueno Esta vuelta Lo conocí a don Iván Don Iván Estulquín Que es la primera vez Que lo veo Y con él Hace dos años Que estoy charlando Con él Y bueno Él me dijo Que quería ayudar Entonces empecé Por la gente Que más necesita No tan solo Por mi familia Sino por todos Por todos Por La Capato Pozito Pasto Grande Y como así también Acá San Antonio Muchas donaciones Se entregaron En esta ciudad Famosa Por dar inicio Al tren A las nubes Se encuentra Aproximadamente A 3.700 metros Sobre el nivel De mar Cada entrega Fue seguida Por firmas De agradecimiento Sobre la chapa De la bestia roja Para que siga Recuerriendo Los caminos Llevando De buenos deseos Este rally En nuestros primeros días Nos demostró Que no solo Hay mucha gente Con necesidades También hay mucha Con ganas De ayudar Muchos Donando Y otros tantos locos Entregando su tiempo Para cumplir su sueño De ser testigos De tanta magia Bueno Vamos a vender El Renault 4 Pautista Lo quiere vender Iba a pasar Yo sabía que iba a pasar Ahora no quiere arrancar nada más Estoy viendo encima Un poco de sorrucho Pero bueno Estoy re contenta Se empieza a bajar Pero me parece una excelente idea 3 kilómetros de desvío Reclosión de neumático Uff Me iba transpirando Desde los nervios No me parece Más de 4.000 metros de altura Vehículos apunados Apunados por doquier Camiones que se quedan Al costado del camino Pero estamos en camino Así que Horacapato Hacia allá vamos Hasta acá llegamos Con el capítulo de hoy No sin antes Dejarles un adelanto Que compartiremos La semana próxima No se olviden De dejarnos un like Compartir si les gustó Y suscríbanse Para no perderse La próxima entrega Hasta la semana que viene Salud mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!